Laura Sarabia en la mira del Ministerio del Trabajo. Este es el expediente por no pagarle la seguridad social a su niñera, la multarán. Semana conoció los documentos de la indagación preliminar en su contra, engaventada en dicha cartera desde junio de 2023. Se confirman irregularidades con su ex-niñera, Marelle Luis Mesa. Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Pedrón, está siendo investigada por el Ministerio del Trabajo a causa de un presunto incumplimiento en sus funciones como empleadora de Marelle Luis del Carmen Mesa Huelvas, la niñera contratada por ella para desempeñar las funciones de servicio doméstico. En contra de la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social de PS y es jefa del gabinete de la Casa de Nariño, cursa una investigación preliminar abierta por la cartera que dirige la ministra Lorena Ramírez, debido a las irregularidades en el pago y los aportes de seguridad social de Mesa Huelvas. La investigación preliminar contra Sarabia se inició el 2 de junio de 2023, según pudo constatar Semana en una cadena de correos electrónicos a la que tuvo acceso, la cual se había mantenido en secreto en el ministerio. Si bien no prosperó en estos siete meses, tampoco lo archivaron. Incluso del Congreso llegaron derechos de petición solicitándole al despacho detallar los procesos que se abrieron por cuenta del presunto acoso laboral de Sarabia contra Mesa Huelvas, pero la información se había mantenido refundida entre los miles de expedientes que tiene la cartera. Semana conoció nueve documentos que forman parte de ese expediente en los que no solo se confirman las movidas institucionales del despacho de Ramírez para investigar a la obra de Sarabia, sino que hay un folio clave que demuestra que ella no pagó a tiempo los aportes a seguridad social de Mesa Huelvas. Es decir, habría incumplido sus funciones como empleadora y podría ser sancionada. Textualmente, los expedientes afirman que hay una averiguación preliminar a Laura Camila Sarabia Torres por presuntamente transgresión a la norma laboral a la señora Marelvis del Carmen Mesa Huelvas. Ante los señalamientos, Sarabia respondió que los pagos laborales de Marelvis están al día y expositados. Durante los cuatro meses que estuvo empleada, tuvo un trato respetuoso como nos lo manifestó en múltiples mensajes. Conocí los perjuicios de trabajar para un empleador que cumple con sus obligaciones legales, por eso se saneó cualquier mora pendiente. Las dependencias competentes han tenido oportunidad de corroborar lo anterior. La que tiene a cargo el proceso es la inspectora de Trabajo y Seguridad Social número 19 del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral de la Dirección Territorial de Bogotá, y los correos con el expediente pasaron por varios directivos del Ministerio. El incumplimiento. Todo quedó consignado en las últimas casillas de un documento de Excel de 123 filas, en el que quedaron consagrados uno a uno los pagos de la propia Mesa Huelvas, como independiente, y de sus empleadores por el concepto de contribuciones al sistema de seguridad social. En esa tabla se lee que Sarabia se demoró en pagar los aportes de seguridad social. Los datos son claves. Solo hasta el 30 de mayo de 2023, ya cuando Mesa Huelvas no trabajaba en la casa de Sarabia, la poderosa funcionaria del gobierno Petro se puso al día y pagó los aportes correspondientes a noviembre y diciembre de 2022, y a enero, febrero, y marzo de 2023. Es decir, una demora de cinco meses a la fecha prevista por la ley. El mes de noviembre de 2022 lo desembolsó con 209 días de demora. El de diciembre, tras 179 días de tardanza, el de enero de 2023, 147 días después de la fecha debida. Para febrero tuvo un detrazo de 117 días y para marzo, de 89. Las transacciones se llevaron a cabo luego de que Semana denunció los atropellos con Mesa Huelvas, y además, coinciden con la fecha en la que estalló el escándalo por los explosivos audios de Armando Benedetti y Sarabia, revelados por este medio, que mostraron posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. El pago extemporáneo es una de las conductas que la cartera de trabajo tiene competencia a sancionar y pone a pasarabia a portas de una posible formulación de pliego de cargos en su contra, que podría suceder esta misma semana. Por ese mismo caso, la funcionaria podría ser sancionada con una multa que auxilia entre los 10 y 50 millones de pesos, dinero que iría directamente al fondo del Estado, más no al bolsillo de Mesa Huelvas. Por ahora, la investigación preliminar es de oficio y puede continuar con o sin la presentación de Mesa Huelvas a declarar. No obstante, el viceministro de las relaciones laborales e inspección Edwin Palma, Egea, tiene la potestad de reclamar poder preferente sobre la investigación, lo que dejaría la pesquisa contra Sarabia en manos de otros poderosos del gobierno. El viceministro Palma, cercano a la ministra Ramírez y a su cargo también le daría a la potestad de archivar el caso. Pero ese no es el único camino. Al tratarse de una indagación de oficio, si el inspector prueba que efectivamente Sarabia no pagó la seguridad social, puede haber formulación de cargo sin que Mesa Huelvas se presente ante el ministerio. ¿Por qué no prosperó? La temporalidad del proceso contra Sarabia en el Ministerio del Trabajo es una incógnita de esta investigación preliminar. La pesquisa comenzó exactamente el mismo día que Sarabia hizo pública su carta de renuncia al cargo de jefa de gabinete, dirigida directamente al mandatario Gustavo Petro, por el escándalo de acoso laboral a la esriñera. Mesa Huelvas fue sometida a un polémico polígrafo en un sótano frente a la casa de Nariño por la pérdida de un dinero de Sarabia en su propia vivienda. Pero las movidas internas de correos y autos solo se efectuaron entre junio y julio de 2023. Para el día 12 de ese mes, el ministerio abocó conocimiento del proceso, aunque pasaron seis meses y la investigación no prosperó. Esos aportes tardíos a la seguridad social de Mesa Huelvas los hizo a través del enlace operativo con la ARN Sura y la caja de compensación con subsidio, y fueron los últimos pagos que ella realizó en favor de la niñera, quien después fue despedida. En ese Excel también aparece el nombre de Adelina María Guerrero Cobo, la esposa del desembajador Armando Benedetti como aportante para algunos periodos de 2016, 2020 y 2021. ¿Cumplió con sus deberes de empleadora justo cuando el escándalo estaba a puertas de estallar? Esa es otra de las incógnitas que quedará en el expediente contra la mano derecha del presidente Petro.